Este concierto va para todas las y los campesinos de Gachalá Arriba, 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 arriba El grupo más bacano, arriba Gachalá, saltando arriba La sopería conmigo, Ricardo San Miguelito, en diciembre Bájate compá San Miguelito, San Miguelito Bájalo, bájalo Acordeo Codillo El turno mejor se pida ya que no puedo darte nada El negocio está muy malo, ya no se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote con otro ¿Qué pasó? Arriba Carrega, 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 carrega Chiquito, pídate pa' mi casa O bailaré chiquito El turco perro 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 no El turco perro no No puedo darte nada, los negocios a mi mano, ya no se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi, abrazándote conmigo, y viene a decirte que el turca es de tu destino. Y se te va a mi casa, vamos a ir a la de Chiquichá, turco perro, de turca 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 perro. Quienes llegaron, bájate compadre, San Miguelito, San Miguelito. ¡Ais abrazón! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Venga, cordial bonito! ¡Fíjale! ¡Muevecitos! Bueno, ¿dónde está la gente que vino de Bogotá esta noche? ¡Bienvenidos! ¡Eh, la familia Granados de Bogotá! ¡Eso! ¡Listo! Mauricio Bernal y la esposa, ¿qué se hicieron? ¡Eso! ¡Vamos a hacer lo siguiente, muchachos! ¡Vamos a brincar a la cuenta de tres cuando el acordeón de la orden! ¡Listo! ¡Soltenida conmigo! ¡Gachala! ¡Bricardo, arriba, la una! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, las dos! ¡No! ¡Que viva Colombia! ¡Arriba, Gachala! ¡Arriba, las tres! ¡Eh, eh, 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 ¡Esa trompeta! ¡Roperito! 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 ¡Roperito!